Llegamos hasta hoy yo 14 con ganas de comer pasta. ¿Qué nos podés recomendar? Y mira, nuestra estrella en pastas es el canelón hoy 14. Bueno, ¿y qué consiste? Si le contamos a la gente que tiene. El canelón hoy 14 está relleno de acelga, pollo, jamón y va con salsa mixta. Y lleva un poquito de nuez en el interior. También lo podés pedir especial que es con calamares. Bueno, muy bien. ¿Y tiene ricota? No tiene ricota. Porque al camarógrafo no le gusta. Bueno, aparte de los canelones, también hay ravioles, sorrentinos. Tenemos ravioles, tenemos de acelga, pollo y jamón o de ricota solo. Después tenemos panzotis de espinaca, relleno de acelga. Sorrentinos con jamón y muzarella, tallarines, miokis, lasañas. Hay para todos los gustos. Bueno, y las salsas me imagino que también tienen de mariscos. Tenemos salsa de mariscos con calamares. Después tenemos una gran variedad en salsas. Tenemos salsa Marilyn, César, Bolognesa, Roquefort, Cuatro Quesos, Nuestro Estilo, Maison. Tenemos una súper variedad de salsas. Ya me perdí entre tantas salsas. Bueno, entonces habrá que probarla. Los esperamos cuando quieran. Gracias. 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 Gracias.